El deporte, los amigos, una pasión. Seco, nos une lo de adentro. Empezó la fecha número 3 y arrancamos la recorrida en Villa La Niata. Por el grupo A, los bosteros de San Luis enfrentaban a Internacional de Viedma. Los dos habían perdido en el único encuentro que habían disputado. Por lo tanto, el que no sumaba unidades en este cotejo quedaba eliminado del Nacional. Y el que empezó mejor fue el conjunto de Viedma. Andrés Quintupray ponía el 1 a 0 para el negro y azul. Pero, ha ido a aparecer Carlos Gatica. La jugaba hacia la derecha y miren cómo la pisa el número 10. Que comandaba el ataque de los bosteros y que terminaba definiendo por el medio. 1 a 1 el partido. Y ahora, sexta falta. El encargado, Juan Andrada. El número 9. Se prepara, remata y golazo. Lo daba vuelta el equipo de San Luis. 2 a 1 y ya pasamos a la segunda mitad. Pocos goles en el primer tiempo. Pero en el complemento iba a haber una lluvia impresionante de goles. Primero, Nicolás Gil ponía el 3 a 1 para San Luis. Para los bosteros de San Luis. Que seguían intentando. Ahora el que iba a aparecer era Nicolás Urueña. Para marcar el cuarto. Y de a poco iba gestando una goleada. El conjunto puntano. Ahora es el turno de Lucas Valgorria. 5 a 1. Y había caras de desazón en el Inter. Para colmo, tiro libre. Y gol de Gastón Muñoz. 6 a 1. Arriba San Luis en el marcador. Y el Inter Nacional de Viedma estaba quedando eliminado de este Nacional 2014. Se escapaba Diego Andrada. El número 11. La jugaba el segundo palo. Y luego le iba a quedar nuevamente. Al 11. Para anotar el séptimo. Para colmo. Otra vez. Juan Andrada en este caso. De sexta nuevamente. Ponía 8 a 1. Al equipo de San Luis. Pero. Se iba a transformar en un partidazo. Porque Pablo Skart. Descontaba. Para el Inter. Luego Gonzalo Montero. Nuevamente. Otro descuento. 8 a 3. Estaba el partido. Y. Estaba presionando arriba. El Inter. De Viedma. Y su número 10. Fabián Faune. Volvía a descontar. 8 a 4. Para los bosteros de San Luis. El Inter no quería irse de este Nacional. No quería quedar eliminado. Y lo demostraba. Y lo demostraba en la cancha. Porque Esteban Cejas. Ponía otro descuento. Para el equipo. Negro y azul. Que miren como presionaba y robaba. En la mitad de la cancha. No lo dejaba. Pensar. A los bosteros. Y otra vez. Pablo Skart. La tocaba hacia la derecha. Luego. La iba a volver a recibir. Remataba. Y estaba. 8 a 6. El partido. No quedaba mucho tiempo. Pero. Lo levantó. Al punto de ilusionarse. Con la igualdad. El Inter de Viedma. Sin embargo. Iba a aparecer. Lucas Valgorria. Con esa contra. Letal. Para marcar el noveno. Y así finalizó. El partido en Villa La Niata. Fue 9 para los bosteros. Los bosteros de San Luis. 6 para el Inter de Viedma. Que quedó eliminado. En este Nacional 2014. Los bosteros. Se ilusionan con un lugar. En la semifinal. Escuchamos a Lucas Valgorria. Sí, sí. La verdad que. Se nos complicó ahí al final. Porque. Bueno. Empezamos los cambios. Por entrar medio frío. Mis compañeros. Y bueno. Y se nos pusieron ahí. A dos, tres goles. Así que. Pero por suerte. Bueno. Pudimos levantar de nuevo. Y. Y. Y meter un bolsito más. Así que bueno. No queríamos. Queríamos ganar por diferencia de goles. Para. Para alcanzar un poco los otros equipos. Que tienen muchos goles a favor. Así que bueno. Pero por lo menos si ganó. Que eso es lo importante. Vamos a tratar de hacer todo lo posible. Para clasificarse uno. Así que ahora contentos. Fueron. ¡Vamos, Lucas! ¡Jueva! ¡Jueva! Sí. La verdad que bueno. Con ese equipo nos quisimos comparar. Sabemos que es muy buen equipo. Y mejor. Y bueno. Y quisimos dar lo mejor que. Para ver cómo estábamos. A qué nivel estábamos. Y bueno. Con él nos comparamos. La verdad que se perdió. Pero la verdad que el partido fue bastante lindo. Nos gustó el partido que hicimos. Y a pesar de todo. Sacamos muchas cosas positivas. Porque es el equipo a vencer. Y bueno. Y por lo menos. Si se dio una buena pelea. El equipo más fuerte. Eso. Ahora como que el desgaste. Vamos a tener en cuenta el desgaste. Pero vamos a pensar un partido tras partido. Queremos ganar. Si se da la clasificación va a ser lo mejor. Pero estamos pensando un partido tras partido. Así que bueno. Nos preparamos para el partido de mañana. Tratar de ganar. Y después ver el viernes. Cómo llegamos con los goles y todo. Pero queremos ganar todos los partidos. Los más participados. Quiero mandar un saludo a todo el equipo. Que se jugó un partidazo hoy. Y al preparador físico Gastón. Al Oso. El DT. Y los chicos que no pudieron venir. Maga. Néstor. El Néstor. Y el Ojón. Que son parte del equipo. Y están con nosotros acá. Muchas gracias a la ñata. Que nos han apoyado siempre. Y gracias por todo. Conoces el botón de alerta. Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón. Envías al instante múltiples alertas de seguridad. Con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. El partido más esperado de la jornada. Hablando de las tres sedes. Era Villa Lañata, Misiones, Futsal. Porque claro. Los dos equipos. Habían ganado en sus dos presentaciones. Y el que se llevaron los tres puntos en este cotejo. Ya tendría un pie. En Mar del Plata para las semifinales. Y atentos. Porque en el arranque. El que atacaba era Lañata con Edu Maldonado. Luego su hermano Ismael. Remataba un rebote. Y apareció René Camargo. Para poner el 1 a 0. La incorporación para el naranja. Le está dando resultados. En este nacional. Otro gol de René Camargo. 1 a 0. Ganaba el conjunto del bicho Freire. Y ahora Lucas Argañaraz. Le dejaron espacio. El arquero se animó. Y con cara interna. La puso. En el palo izquierdo. 2 a 0. Ganaba Lañata. Jiménez con el balón. La tocaba hacia la izquierda. La media vuelta de Alexis Tuces. Y el descuento para Misiones. 2 a 1. Le encuentro. Ya pasamos a la segunda mitad. La filmación gracias a Romina Casaubom. Cubriendo todo lo que sucede. En la sede de Villa Lañata. El remate de Argañaraz. El rebote. Y fíjense lo que va a pasar. Edu Maldonado que intenta rechazar. Pero le gana bien. Matías Cabrera. Para decretar. Para anotar. El empate. 2 a 2. El encuentro. Sin embargo. La alegría le duró muy poco a Misiones. Porque. Sacó del medio Lañata. Y segundos después. En el primer ataque. Iba a pasar esto. Edu Maldonado. La jugaba hacia la izquierda. Y el que aparecía en el segundo palo. Era René Camargo. Que ahí lo festejaba. Con Borrutto. Y con Ismael Maldonado. 3 a 2. Se ponía Lañata. Que. Ya metía un piecito Mar del Plata. Borrutto con el balón. Edu Maldonado. Hace la personal. La juega para la izquierda ahora. Otra vez. Edu con la pelota. Manejando el ataque naranja. Argañaraz. En campo rival. Se toma su tiempo el arquero. No lo salen a apretar. Sigue tocando. El equipo naranja que ganaba. 3 a 2. Borrutto. Y por el segundo palo. Apareció. Ismael Maldonado. El pony. Para poner el 4 a 2. 4 a 2. Pero todavía faltaba mucho. Atentos. Porque. El partido tenía muchas expectativas. Y no defraudó. Maldonado. Iribarne. Y el quinto. Para la ola naranja. 5 a 2. La ñata arriba. Y en el final. Se iba a despertar. Nuevamente. El conjunto misionero. Golazo. De Gabriel Jiménez. Hermosa. Pared. Del número 2. 5 a 3. Y seguía. Ilusionado. Con descontar nuevamente. El equipo de misiones. Edu con la pelota. Para acá. Para allá. El remate. Y se va a venir. El contragolpe. Queda en el camino. Argañarás. Primer remate. Tapan en la línea. Y luego el que la empuja. Es Alexis Tuces. Otra vez. El número 9. 5 a 4. Y fue final. Lo ganó la ñata. Pero ambos. Tienen chances. De clasificarse a las semifinales. En Mar del Plata. Escuchamos a Sebastián Iribarne. No. Creo que no. Porque quedó partido. No pueden alcanzar. Si lo ponemos. Y bueno. Este equipo mañana. Por diferencia de gol. No pueden alcanzar. Pero bueno. Por supuesto. De 3 jugados. 3 ganados. Es por la misma. No. No es que se complicó. Pero el equipo. El equipo que se mete muy atrás. Nosotros somos un equipo que nos gusta atacar. Y de contra se nos complica. Nada más. Por supuesto. No es un partido que se esté fresco. Pero estamos tratando desde el primer partido. Todos estamos físicamente al mismo nivel. Y eso es bueno. En el primer partido del grupo B. En la fecha número 3. En Chascomús. Boca Juniors. Enfrentaba a San Martín de Mendoza. Es lo que en la previa. Se especulaba que iba a ser uno de los partidos más lindos. De este grupo. Y uno de los más difíciles. Para el equipo de Cristian Meloni. Pero. El Ceney se lo resolvió. Muy bien. Aunque al principio le costó entrar. Costó entrarle. Al conjunto mendocino. Pero luego empezaron a llegar los goles. Y terminó siendo una nueva goleada. De Boca Juniors. En esta. Delicia. De Martín Amas. Para poner el 1 a 0. Error en la salida. Del conjunto rojo y blanco. Y lo aprovechó. El zurdo Amas. Para marcar el primero. Ahora atentos. Otra vez. Pelota parada. A favor de San Martín. El que la pide. Es Emanuel Guevara. El número 10. Roba Lucho González. Se escapa el 7. La toca al medio. Y el que la empuja. Es Mariano Quintayros. El número 9. Que marcaba el segundo para el Ceneise. Los dos primeros goles de Boca. Fueron por errores puntuales. De San Martín de Mendoza. Ahora. Pelota parada. A favor de Boca. El córner. Que lo hacía Andrés Santos. Y el remate. De Martín Amas. Para anotar su doblete. Y el tercero. Del Ceneise. Fíjense que está el líder en el grupo. Que ha goleado en todos sus partidos. Y que solamente recibió un gol. Ahora. Otra vez. Una pelota parada. Fíjense que las pelotas. Las jugadas están comenzando. Desde pelota parada. O al menos los goles. En esta tiro libre para Boca. Pablo Sigliano. Anotaba el cuarto. Pegándole. Al palo izquierdo. 4 a 0. Ganaba el Ceneise en esa primera mitad. Fíjense donde lo esperaba San Martín. Seguía esperando atrás para claro. No perder por mucha diferencia de gol. Eso es importante. Para los que aspiran a ser mejor segundo. Y Boca que. Rotaba. Rotaba. En círculo. Y Andrés Santos mete ese zapatazo al ángulo. Travesaño de adentro. Golazo del número 10. 5 a 0. El equipo de Meloni arriba. Iba a tener esta oportunidad. San Martín. Pero buena respuesta de Emiliano Loreto. Y ahora ya pasamos al segundo tiempo. Con Javier Guizández ya en el arco Ceneise. Lucho González. Andrés Santos. Se toma su tiempo. Y otra vez. Desde tres cuartos de cancha saca el remate. El número 10. Para anotar el sexto. Y Boca siempre con la pelota. Muchísima posesión de balón. Del equipo de Meloni. Atentos. Lucho González va a dar el pase. Y pensaron que el pase lo iba a dar al otro palo. Sin embargo iba para Andrés Santos. El arquero. Terminó engañado. Por Lucho González. Y la pelota se le metió en el primer palo. 7 a 0. Arriba Boca que presionaba arriba. Curcio para Santos. La pelota en el palo. Y luego otra vez Lucas Curcio. Lo festejaba ahí con Sigliano. Con Santos. El partido estaba más que liquidado. 8 a 0. Ganaba Boca. El puntero en este grupo B. Y nuevamente Lucas Curcio. Ponía el noveno. Que iba a ser el resultado final. Otra gran victoria del equipo de Meloni. Boca a 9. San Martín de Mendoza a 0. Para nosotros que estamos en recambio nos sirve muchísimo. Y tuvimos muchísimos errores. Pero bueno. Para lo que es la gente más joven sirve muchísimo. ¿Cuánto influyó que ayer hayan tenido dos expulsiones? Dos bajas para ahora. Sí, eso es lo que nos influyó nosotros. Porque somos muy... Somos un plantel muy corto. Pero bueno. Creo que... Creo que como... Como te dije recién. Creo que es lo importante para los... Para la gente joven. Para ellos también sirve muchísimo. Sí, sí. Creo que los cinco minutos fueron buenos nosotros. Después creo que... A partir del 10 creo que se influyen ellos. Ellos... Tienen muchísimo ritmo. Tienen mucho... Tienen mucho nivel que nosotros. Como te vuelvo a decir que estamos en una etapa de recambio. Creo que nos... Creo que nos influyó muchísimo. Pero bueno. Tenemos que seguir igual. ¿Se puede? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Tenemos la fe en esto. También estamos... Estamos preparados para esto. Así que bueno. Tenemos que tener fe. Se viene la nueva cancha de Alvear. Un club que apuesta al futuro. Pasamos al segundo encuentro del grupo B. Donde Colonia Peruana, que ya estaba eliminado. Enfrentaba a Cruz del Sur de Bariloche. Que había perdido en el debut ante Boca. Y todavía tiene ilusión con clasificarse a las semifinales de Mar del Plata. Y el que comenzaba atacando era el conjunto cordobés. Pero en el contragolpe. Iba a armar esta jugada. Diego Rosas por la banda izquierda. Terminó rematando cruzado el número 7. Para poner el 1 a 0. Del conjunto rojo y amarillo. El equipo de Bariloche. Que seguía atacando otra vez con Diego Rosas. La pelota a la derecha para Jersey Gonja. Que lo ve a Walter Manriquez. Para poner el 2 a 0. Ahí está el lamento del Chemo. El jugador del equipo de la Colonia Peruana. Que intentaba ahora. El saque era de Cabrera. Para Izaldo. Que era el que marcaba el descuento. Luis Pablo Izaldo. Tiene un parecido a Teo Gutiérrez. El jugador de la Colonia Peruana. Que anotaba el descuento. Pero. Seguía con la pelota. El conjunto del Sur. Que iba a llegar. Al tercero. Por intermedio de Jonathan Marín. Una de las figuras del partido. El número 8. 3 a 1. Ganaba el equipo de Bariloche. Que había sido goleado por Boca. En su presentación. Por lo que. Si sueña con clasificarse. Deberá ser varios goles. Jonathan Marín. Nuevamente. En ese contragolpe. Ponía. El cuarto. 4 a 1. De la historia. Lo festejaba con Diego Rosas. Y ahí está. Otra vez. Saque de Cabrera. El que recibe. Es Pajuelo. Y el que va a terminar. Definiendo la jugada. Es Pablo Izaldo. Nuevamente. El número 4. De la Colonia Peruana. De Córdoba. Volvía a marcar un descuento. No quiere irse. Sin sumar ningún punto. El equipo cordobés. Por eso seguía insistiendo. 4 a 2. Estaba el partido a favor. De Cruz del Sur. Que iba a marcar el quinto. Por intermedio de Mariano. Rosas. El número 11. Con ese zapatazo. Desde casi la mitad de la cancha. Anotaba el quinto. Y atentos. Porque Diego Rosas tira esa pared. Luego lo ve. Ahí van Hersi Gonja. Y el número 6. Ponía. Justamente. El sexto. Todo esto en el primer tiempo. 6 a 2. Estaba el partido. En la primera mitad. Y todavía faltaba más. Porque ahora. El que iba a descontar nuevamente. Era la Colonia Peruana. Por intermedio. De Juan José Pajuelo. Que la empujaba debajo del arco. Y así. Si. Se iban a ir. Al descanso. Con Cruz del Sur. Ganando. Por 6 a 3. Ahora en el segundo tiempo. El que tapa ahí es Mancinelli. Se viene la contra. El remate. Ataja Cabrera. Da rebote. Y luego la sacan en la línea. La pelota. Terminaba en el tiro de esquina. Y de ese mismo tiro de esquina. El que iba a aparecer. Tras esa gran atajada. De Cabrera. Era nuevamente Diego Rosas. El que había abierto el marcador. En el primer tiempo. Ahora ponía el séptimo. Para Cruz del Sur de Bariloche. 7 a 3. Parecía definido el partido. Pero lejos de eso. Con amor propio. Fue el conjunto cordobés. Y Edward Rosales. Anotaba otro descuento. 7 a 4. Estaba ahora el encuentro. Ahí sacaba Mancinelli. Vuelve a robar. El conjunto blanco y rojo. Y el que la metía era Juan José Pajuelo. 7 a 5 el partido. Y se acercaba el final. Luego hubo otro descuento de Edward Rosales. Pero fue para la estadística. Porque fue triunfo. De Cruz del Sur. 7 a 6. Ante Colonia Peruana de Córdoba. Salud Física. Es un centro de rehabilitación deportiva. Con un equipo de trabajo capacitado. Para recuperar al jugador en forma efectiva. Contamos con equipos de última generación. Algunos de los tratamientos que realizamos. Son MEP ecoguiado para tendinopatías. RPG y terapia manual. Confían en nosotros clubes como Pinocho. Kimberley. River. América y Newberry. Tenemos dos seres. Una en Villa del Parque. Y otra en Devoto. No dudes en venir a Salud Física. El mejor centro de rehabilitación deportiva. Con 10 años en el futsal. Tercera jornada en Mar del Plata. Se iban a enfrentar el equipo de Esportivo de Río Grande. Con una victoria y una derrota en su haber. Contra la Liga de Santa Fe. Que había perdido en su debut. Contra el equipo de Boca Mar Platense. El equipo local de esta sede. Ambos necesitados de una victoria para seguir con vida. En este grupo. El grupo de la muerte. Las primeras situaciones iban a ser para el conjunto santafesino. Que sorprendía. A los de Río Grande que no habían arrancado de la mejor manera. Tenían la pelota pero las llegadas eran todas. De los santafesinos. Hasta el primer gol del partido. Iba a aparecer en acción. Conocido de la casa. Ricky Torres. Para poner el partido 1 a 0. Y a partir de allí. Iba a ser absolutamente todo. Del equipo. Río Negrino. Equipo. Que. Con la victoria quedaría puntero del grupo. Por lo menos hasta que se completara el partido que se iba a jugar después. Atención a. La cantidad de situaciones que tenía. El equipo. Dirigido por Pablo Cobian. Llegaba al segundo gol. Gracias a esta buena jugada. El remate de Hugo Pérez. Entrando por el segundo palo. Gol muy similar al que habíamos visto ayer. Juan Manuel Musaccio. Poniendo el partido 2 a 1. Para darle vida a los santafesinos. Más. Pero. Iba a durar poquito. Porque aparecía nuevamente. Pablo Vidal. Para poner el 3 a 1. Nuevamente. Ventaja de 2. Para. El equipo del sur. De la Argentina. Que iba. A ir por más. Sabía que los 3 puntos eran importantes. Como así también. La cantidad de goles. Porque en caso de no salir primero. Seguramente. El segundo puesto. Se termine definiendo por. Esta vía. Ya que no solo compite. Con su zona. Sino. Con los segundos de las demás zonas. 4 a 1. Ganaba. Esportivo. El gol de Cafure. Tenía otra Cafure. Y otra Ricky Torres. 4 a 1. Terminaría. Esa primera mitad. Ya en el segundo tiempo. Iban a seguir las situaciones. Para el Esportivo. Iba. Aparecer toda la defensa de la liga. Para evitar. Pero gran. Tiro libre. Para que Cafure ponga el partido. 5 a 1. Segundo gol. En el partido. Para el ahora. Pelado. Esportivo. Chávez que recuperaba. Pidal que lo perdía abajo del arco. Seguía yendo. El conjunto de Esportivo. Se seguía perdiendo goles. La gente se lamentaba. ¿Por qué? Sabe que es importante la diferencia de gol. Chávez frente al arquero. Lo vuelve a errar. Iba a tener su revancha. El número 10. El capitán. De Esportivo. Ya para cerrar el partido. Gran jugada colectiva. El 10 la termina mandando a la red. Iba a ser el 6 a 1. Final. Con el que Esportivo le ganó a la liga. De Santa Fe. Y sueña. Con pasar. A semifinales. Con ser el primero. De este grupo C. Tuvo. Una más sobre el final. Pero. Universo. Iba a terminar. 6 a 1. La victoria. De Esportivo. De Río Grande. Sobre la liga de Santa Fe. Ganaron un partido importante. Más que nada. Por la diferencia de goles. Para pensar en la clasificación. Bueno. Sí. Se nos dio un partido muy difícil. Sabíamos que ellos se iban a riquear atrás. Empezamos muy mal. Perdiendo el partido con el porvenir. Pero. Vamos a tratar de sumar los puntos necesarios. Y esperar que pierda el porvenir. Mañana juegan contra los locales. Pudieron verlos. Sí. Los pocos que vimos. Juegan bien. Vamos a tratar de salir y hacer otro juego. Y tratar de sumar minutos. Escuela de Arqueros de Santiago Elías. Sumate. En el partido más esperado. Por lo menos de esta jornada. Se iban a ver las caras. Los sanjuaninos. El equipo de Huarpes. Frente. A los formoseños. Que habían dado. La nota en el primer partido. Ganándole. Al máximo candidato de este grupo. A Río Grande. Esportivo de Río Grande. Por 5 a 3. Huarpes llegaba con una derrota y un empate. Por lo que tenía que ganar sí o sí. Para no quedar afuera. Para soñar. Con al menos un segundo puesto. Las primeras situaciones del partido iban a ser. Para los sanjuaninos. Que habían salido con todo. A comerse a su rival. Y llegaba. El primer gol. De Lendati ponía el partido 1 a 0. Para Huarpes. Que era más. Que el porvenir. A esta altura del juego. Y mucho más aún cuando. Gerardo Díaz pone el partido 2 a 0. Puebles que lo gritaban. En Mar del Plata también. En Río Grande porque. Caía el equipo que había ganado en el debut. Por ahora. Todos habían perdido puntos. Menos los formoseños que habían jugado un solo partido. Llegaba al empate. Al descuento, perdón. El conjunto. Del porvenir. Rubén Gallardo ponía el 2 a 1. Tenía. Esta oportunidad. Casi aprovechando el error del porvenir. Pero. No podía marcar el tercero. El equipo sanjuanino. Iba a ir por el empate. El porvenir del porvenir cerquita. Pasaba. Y aquí otra vez. Otra situación para los sanjuaninos. Pero rápido el arquero del porvenir. Y aquí. Otra vez. Palo y palo. Pasamos ya a las imágenes del segundo tiempo. El porvenir. Y el porvenir va a llegar el empate. Para estar cerquita del primer puesto. Ahora en manos deportivo. Con un partido más. Pero puntero del fin. Se lo perdí a Vega. Y acá muy bien el arquero. Salvando lo que era. El triunfo de huerpes. Aquí. Buena jugada. Para poner el tercero. Pero rápida. La defensa de los sanjuaninos. Evitando. Que. Los formoseños pasen al frente. Otra situación. Para. El porvenir. Aquí error en la salida. Casi lo aprovecha. El conjunto de huerpes. Y lo libre viene el arquero. Previa a la polémica. Donde pedían expulsión del arquero. Sexta falta. Tremendo golazo. Tremendo golazo. De huerpes. Para poner el partido. 3 a 2. Nuevamente. Delendati ponía el partido. En su favor. Por aquí. Marraba la sexta falta. El porvenir iba a ir con todo. En busca. Del empate. Que daba. Muy poco. Para el cierre. Y el remate. Y el remate. Fuerte. Que José Luis Cabrera. Ponía el partido. 3 a 3. A un minuto. Del final. 19 minutos. Habían pasado. Estuvo. Estuvo. En esa contra otra situación. Huarpes para ganarlo. Pero. Iba a estar sellado el resultado. Esa fue la última situación. Empataron. Huarpes. Y Formosa. Y el porvenir de Formosa. 3 a 3. Con este resultado. Los sanjuaninos quedaron afuera. Los formoseños quedaron. Bien parados. De cara a lo que se viene. Sacaron un punto importantísimo. ¿No? Sobre el final. Si. La verdad que si. Un punto dificilísimo. Que a los segundos. Los teníamos casi perdidos. Por cierto. Si nos logramos el empate. Y. Podemos. Todavía. Seguir para. Soñar la clasificación. Quedan dos finales. Para ganarlas. Y quedarse con el primer puesto. Si. Dos finales. Que van a ser. Como esta. Durísima. Sabemos la clase de equipo que hay. Nosotros. Trabajamos bien. Confiamos en nuestro potencial. Así que esperemos que nos salgan las cosas bien. En el partido. Conectate. 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 El sabor que elegiste. Te sorprende con una nueva presentación. Seco pomelo. Seco limón. Conectate con tus sensaciones. Conectate con tu frescura. Conectate. Conectate con tu pareja. Conectate. 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 Conectate con tu frescura.